Efectivamente queremos agradecer a todo el público en general A ver dónde está Freddy Taipe Alberto lleno en tus bolsas, solo quedan tres Listo, señoras y señores A la cuenta reciba Tres, dos, uno Se dio la pelea, señoras y señores Y ahí está Perú versus Bolivia Luis Mamani versus Freddy Taipe Freddy Taipe por Perú Y Luis Mamani por Bolivia Pelea de candela, señoras y señores Pactada internacional Ahora ataque y mierda, carajo Cinco y mierda Chachalleado, carajo Claro que sí, patada y puñete, vale El macho valiente queda de pie Tranquilo, no pasó nada A ver, señores, por favor No pasó nada, tranquilo Ya, hay que sacar a ese señor, por favor Ya, tranquilo, papá Ya, ese señor problema, por favor Ya, ya pasó Ya, tranquilo nomás, papá Ya, listo, continúa Tú dirás, Jordan, continúa la pelea Ya, a ver, Wincho, por favor Claro, claro, las cosas, por favor Solamente los peleadores Locaciones de la Roberta Muchas gracias